En el ciclo, en el ciclo Tiene que saber buscarla Que no le salga chiflera Dicen que somos chiflera Y eso hasta Dios los castiga Dicen que somos chiflera Y eso hasta Dios los castiga Mientras el hombre se divierte La mujer también vacila Mientras el hombre se divierte La mujer también vacila La mujer en el amor Se parece a los ratones La mujer en el amor Se parece a los ratones Y que en el frente de su casa Salen a buscar los hombres En el frente de su casa Salen a buscar los hombres No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla A toda la mujer cuernúa Se le gíchala Toda la mujer cuernúa Oye José Se le gíchala Oye José El pueblo de México Vine yo Para verte nada más Yo te traje un pedacito Del pecado de San Fana Yo te traje un pedacito Papi Del pecado de San Fana Ay, que yo te lo doy, te lo doy, ay, yo te lo doy, te lo doy, yo te lo doy, ay, ay, te lo doy, ay, te lo doy, ay, te lo doy, ay, te lo doy, yo te lo doy. Y eso, buenas noches Y donde te el aplauso en la bullita de todos ustedes Yo soy Nelly Swing, la rompebola y esta agrupación Así que esperamos que lo disfruten mucho Con mucho cariño para todos ustedes Gracias Inicio Y este mundo que vivimos es tan loco de amarar Las mujeres están chapeando y los hombres por iguales Las mujeres están chapeando y los hombres por iguales Y se aceptó, y se aceptó Y la ambición, pato de ratón 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 Tú te quieres ser feliz Y triunfar en el amor Tú te quieres ser feliz Y triunfar en el amor Solo tienes que tener Residencia en Nueva York Solo tienes que tener Residencia en Nueva York Y se aceptó, y se aceptó Y la ambición, pato de ratón Y la ambición, pato de ratón Y la ambición, pato de ratón Y la pesión, pato de ratón Allá le gustan los hombres que con cadena y bien montado Allá le gustan los hombres con cadena y bien montado Si usted tiene todo eso, seguro que le ha chapeado Si usted tiene todo eso, seguro que le ha chapeado Y se aceptó, y se aceptó Y la ambición, mató el ratón Y la ambición, mató el ratón Y la ambición, mató el ratón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. Pero páralo ahí, vamos a ver si se lo sabe. Papi, si tú me amas. ¿Y dónde está la bullita, hombre? Sí. 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 Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Y te gusta así mami, que rico baby Ven amorcito, pa' que me hagas como el perrito Ay, ay Ay, oye papi, amé como el perrito, así De laíto, de laíto, de laíto, de laíto Ay, ay, mami De laíto, ven Gracias Así que dicen los muchachos que están por ahí, ¿verdad que sí? Que pasen por aquí No, pero espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿De qué te vas? Cuidado ¿Cómo que te vas? No, no, vamos ¿Cómo que tú te vas? Muy buenas noches, público Nosotros somos La Guastabra Nos sentimos muy bien ¿Qué quieres hacer en el reloj? ¿Qué quieres hacer en el reloj? ¿Qué quieres hacer en el reloj? Hay una canción que probablemente Pero tú, ¿qué quieres hacer en el reloj? ¿Qué quieres hacer en el reloj? No me importa el recuerdo de lo que yo estoy diciendo No se oye para televisión Y hay una que me gusta muchísimo Y es la respuesta a esto Del perro bebe agua Y dice Mami, si te gusta lo feo Hazme como el mono Come guineo Ay, pero mami, si te gusta lo feo Hazme como el mono Come guineo Ay, pero mami, tú sabes que deseo Que me hagas como el mono Come guineo Mami, si te gusta lo feo Hazme como el mono Come guineo Cántalo, cántalo Mami, ven agárrate fuerte Te la rama como el mono y no te suelte Ay, pero mami, ven agárrate fuerte Te la rama como el mono y no te suelte ¿Cómo es el mono? Ven, mami, ven, ven, mi amorcito Pa' que me hagas como el monito Ven, mami, ven, yo soy chiquito Tengo pa' ti un guineí Mami, si te gusta lo feo A mí como el mono come guineo Ay, pero mami, tú sabes que deseo Que me hagas como el mono come guineo Goló, 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 goló Goló, 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 goló Así que muchísimas gracias Y bye bye ¿Dónde está la bullita para los muchachos, eh? Gracias, papá Dios Por permitirnos cumplir Un beso para todos, eh Bye bye Cuídense, mi gente Nosotros somos La Guasábara Hacia Nelly ¡Gracias! 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 ¡Gracias!